¡Hijo! ¡Hijo! ¡Sí, mamá! Mamá, anda a decirle a tu papá que se despierta, anda a despertarlo. En la radio se escucha que van a vacunar para esa enfermedad. ¿Qué dicen las radios? Que van a vacunar a personas de 40 años, o ya pues estás con tus añitos. Tienes que cuidarte con esta enfermedad. Y sea oportunidad, tienes que hacerte vacunar. Sí, el cumpa ya al frente ha dicho que esa vacuna no sirve. Yo el otro día le he ayudado a chiquerear su vaca. ¡Uh! No sirve esa vacuna apenas para que nos controlen los chinos, los rusos, eso. No sirve en vano, ¿eh? Seguí nomás, pues, haciendo caso a tu cumpa. Claro, como vos ya estás un poco viejo y yo. ¿Querés que me quede viuda yo tan joven para quedarme viuda? ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! Voy a tener que ir a vacunarme nomás porque si no... ¡Otro hombrecito se va a buscar esta mujer! ¡Cumpa Manuel! ¡Ah! ¡Vamos a la vacuna! ¡Ya se va a acabar! ¿Cuál vacuna, Dios? ¡No voy a ir! ¡Vaya, no voy a ir! ¡Rápido! ¡Vayan nomás a ustedes, cumpito! ¡Chao, chao! ¡Que le vaya bien con su vacuna! Papita, yo lo quiero mucho. No quiero que le pase nada. ¡Lo amo! ¡Mamá, mamá! ¡Sí, hija! ¡Le está llamando del hospital! ¿Hola? ¿Cómo? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué le han dicho? Tu papá e hija. Y el papá se va a poner bien, ¿ya? No te preocupes, mi amor. Tu papi se va a poner muy bien, muy pronto. ¡Vacunate! 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 ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido ese sueño? Seguro me estás queriendo decir algo, Diosito. Y yo no estoy haciendo caso a mi familia. No, ahorita mismo yo voy a ponerme la vacuna. Ahorita mismo. ¿Y usted ya se vacunó? ¡Vacunase, cumpá! ¡Vacunate contra el COVID-19! Cuídese usted y cuide a su familia. ¡Cumpito, comadrita! ¡Vamos a vacunar, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!